Bueno, pues tenemos el brindis, tenemos esto que tienen desde el principio, de los tres primeros regalos y vamos a ver, las chicas ahora no van. ¡Alto! ¡Venimos echando testes! ¿Y por qué? Porque somos la peste, querida. ¡Ojo! La peste. No la pestilente. Ni el pestazo, que quede bien claro. Somos pestes, pero limpias. Tanto es así que el otro día estuve toda la mañana así, porque la muy bruta, en vez de echarse desodorante, va a ser churaca. Bueno, bueno. ¿Qué tiene que ver la peste con Choconlovaquia? ¡Ay! La hemos pillado en Praga. ¿Cómo dice? Que en Praga hay un famoso monumento que se llama la columna de la peste. Yo soy la peste porcina, todo el que contagio le va a hacer porquerías. Y yo la peste oriental, más conocida como la Budapeste. Y yo la peste, bobónica, que a todo el que contagio le vuelvo bobo. Lo que no hay duda es que la peste transforma a la gente. Sí, sí, al personal sufre metamorfosis. Y hablando de metamorfosis, y hablando de Choconlovaquia, ¿a qué le suena esto? Al despertar de Gregorio Sansa, una mañana encontróse, después de un sueño intranquilo, en su cama convertido en un monstruoso insecto. Sí, me suena a la metamorfosis del gran autor checo Kafka. ¡Premio Petete! Hay que ver, chica, lo que sabe. Lo sabe todo. Lo chico, lo chico. Oye, niña, ¿este no es el concursante? Sí. Saludar al concursante. Hola. ¿Y aquí ya no es la concursante? Sí. ¿Saludarla? Hola. Nos doble pasamos, nos doble pasamos, un dos, ven con nosotras, no tengas miedo, un dos, ven con nosotras, un dos, no tengas miedo, un dos, ven con nosotras, un dos, no tengas miedo, sobre la camilla en dos tiempos, ¿ya? ¡Eh, ah, na, na, na! ¡Eh, ah, na, na, na! ¡Échate al vecino en esta cama! ¡Que ya ni Chicho te salvará! ¡El pobrecito se cree que la ha cascado! Pues sí, pero yo no sé cómo se le ocurra a los concursantes venir a este programa, pero si es lo peor que se puede hacer en la vida, ¡calla! Y como diría Autores... Eso no se hace, Kafka. Porque claro, ¿y por qué? Pues sí es muy claro, porque este programa es más que la peste. ¡Mamá! Es un pestiño, y claro, todo el que viene lo ve todo muy negro. ¿Negro? ¡Maira, por tu sartén has tachado, la pintura está preparada, le vamos a poner negro! ¡Chicho que le vamos a poner negro! ¡Chicho que le vamos a poner negro! ¡Negro, bendito! ¡Negro con cuchantes ya está echado, le vamos a poner negro, le vamos a poner negro! ¡Eh, bien, bien! ¡Chicho que le vamos a poner negro! Chicho que le vamos a poner negro Negro, el concursante ya está negro Vamos a ponerle negro Y todos los tan negros Chicho que le vamos a poner negro Chicho que le vamos a poner negro Chicho que va... Por ahí también, por ahí también Metamorfosea el concursante de Escarabajo Pelotero Es una vergüenza Lo mismo que es una vergüenza Que este programa... ¡Salga en Antena! ¡Ay Antena Pelotera! ¡Rincónote al vercito! ¡Rincónote a la vida moderna! ¡Rincónote a la vida moderna! ¡Antena Pelotera! ¡Muy bien! Y ahora, que además, venido a este programa Tiene muy mala pata además ¡Ahí está bien la pelotera! ¡Ahí te ponen patas peloteras! ¡Reincorpórate al vercito! ¡Reincorpórate! ¡Un, dos, patas peloteras! ¡Le ponemos patas peloteras! ¡Maya! ¡Le ponemos patatina! ¡Le ponemos patatina! ¡Le ponemos pelotera! ¡Ay, qué guapo! ¡Este además, está muy... A ver... ¡Uno viene con manga curta! ¡Uy, manga pelotera! ¡Oh, manga pelotera! ¡Manga pelotera! ¡Manga pelotera! ¡Esa mano por aquí! ¡Manga pelotera! ¡Manga pelotera! ¡Ya sigue! ¡Ah, sí, ya está! ¡Ay! ¡Ya tiene antena! ¡Ya tiene pata! ¡Pues la cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya sí puede caminar! ¡Porque la tiene! ¡Y no le falta! ¡Ni una patita de más! ¡Ya está! ¡Pues lo tengo que decir! ¡De verdad, de verdad! Están ustedes cada día más gamberras, ¿eh? ¡Y más cultas! Como verá, hemos metamorfoseado al concursante promocionando a Kafka en televisión española. O sea, que dentro de nada la televisión va a ser... ¡Tatachán! ¡La televisión más kafkiana del mundo! ¡Un, dos! ¡Ven con nosotras! ¡Un, dos! ¡Me has terminado! ¡Un, dos! ¡Ven con nosotras! ¡Ya ha terminado! Y aquí le dejamos... ¡Eso! De haber tenido pintura roja, le hubiéramos disfrazado de mariquita. Y de haber tenido pintura amarilla, le hubiéramos disfrazado de abeja maya. ¡Ay, solo le falta un detalle! Aquí una pelota, aquí el concursante y... ¡Alberto, el escarabajo pelotero! ¡Marина! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Nos alabamos! ¡Nos alabamos! ¡May, la concursante ya está pintada! ¡Nosotras ya preparada! ¡Nos vamos por la escalera! ¡May, las que nos vamos por la escalera! Pero espera, pues me van a volar, si no... Está tan guapo así que yo no sé por qué hay nada. ¡Gracias!